Este es el panorama de contaminación que vive la provincia de Aija, tierra del sabio Santiago Antunes de Mayolo, desde hace muchas décadas. Las mineras Lincuna y Huancapetí y otras vienen contaminando el río Santiago, que vierte sus aguas al valle de Guarbeí, contaminando a todo y a todos. Acá estamos justo al pie del puente Calicanto, que es el que une la carretera de Aija con la Merced. Hoy vemos claramente cómo ese agua viene de la minera irresponsable, que vierte sus aguas de las pozas sedimentadas que están arriba en la minera Lincuna y Huancapetí. Señores, esto ya viene desde más de una década atrás. Frente a la indiferencia de las autoridades que hacen caso omiso a requerimiento del FEDIP Aija, que ha solicitado el retiro de estas empresas mineras, se está convocando un paro de tres días para el 21, 22 y 23 del presente mes y hacer prevalecer sus derechos. Ustedes pueden apreciar la calidad, el color y la textura del agua, que es completamente turbia. Y ni un rastro de vegetación, ni menos, mucho menos, un animal antes que acá me acordaba en nuestros tiempos. Ahorita voy por allá donde era nuestro bungle, donde nosotros nos bañábamos. Ahora imagínate con este agua que te puede bañar, es totalmente contaminada. Se tiene una contaminación por aire, tierra y agua y hasta ahora nadie hace nada para evitar esta contaminación. Es una provincia que está muriendo lentamente.